Bueno, en este video vamos a ver cómo usar Pingdom Tolls, vamos a ver cómo explotar todas sus funcionalidades, tanto para medir la velocidad de carga, como para detectar problemas de rendimiento, bloqueos, en lo que vienen siendo las peticiones del sitio web. Bueno, vamos a iniciar primero una carga desde Suecia, que es más cercana a Madrid. Hacemos una primera carga, vemos aquí la velocidad de carga, las peticiones realizadas, el tamaño de la página que hemos cargado y algunos consejos que nos da, como podemos ver, de combinar Javascript, paralizar la carga de algunos elementos, combinar CSS, hacer que estas peticiones sean más pequeñas. En principio nos da una serie de consejos, que si los seguimos al pie de la letra dentro de lo posible, conseguiremos acelerar la velocidad de carga. Posteriormente, bueno, aquí nos indica también una serie de cosas, como por ejemplo, si diera alguna petición 404, que también ralentiza mucho la web, saldría aquí, si saliera algún error 500 en alguna de las peticiones, también saldría aquí. Los tipos de archivos en peso, es decir, lo que pesa en la carga de la página, dominios, subdominios, cargas externas, desde donde se cargan los elementos que forman la web, y aquí ya tenemos desglosada toda la carga. Es decir, tenemos todos los datos de cada petición, como ves, todo desglosado, muy bien desglosado además, incluso las peticiones externas muy bien desglosadas y toda la información que necesitamos. Vamos a lanzar otra vez la carga. Los resultados más o menos son los mismos, solo que esta vez habrá cacheado algo. Tenemos todo el desglose de carga, como ves, incluso peticiones externas como esto, que viene siendo del pixel de conversión de Facebook, pues que tardan algo más, y esto puede llegar a ralentizar nuestro sitio web en algunos casos, sobre todo si son muchas. Esto es también del pixel de conversión de Facebook. Zopping, tenemos aquí, esto que supongo que será de Zopping. Como ves, la mayoría de los elementos que cargan lento en este caso son elementos externos, elementos de servicios, pues como Facebook, Zopping, incluso por aquí tiene que haber algo de Twitter también, son elementos que, bueno, aquí está Twitter, no podemos hacer nada con ellos, y realmente son cuellos de botella, en este caso no ralentizan mucho, pero bueno, hay que darse cuenta que la carga de la web acaba más o menos por aquí, y a partir de aquí cargan elementos externos, como es el chat de Zopping, por ejemplo, esta petición, que como ves, aquí está sola, y pues llega a tardar bastante en cargar, que hace un tiempo de wait demasiado largo. Esto es un típico problema que podemos encontrar con Zopping, perdón, con Zopping, con Pindon Tools, y que, bueno, nos ayuda a detectar este tipo de problemas, y está en nuestra mano solucionarlos. Vamos a lanzar otra petición, otro test de carga a otra web. Juntamos la carga. Vamos a lanzarla una segunda vez. Esta web carga lenta, como ves, nos da menos consejos, ya que tiene menos que mostrar, incluso, ahí está dando un error de conexión, con lo cual, hay peticiones que están dando error, aquí podemos ver todo desglosado también, más de lo mismo, píxel de conversión de Facebook, pero aquí también tenemos más cosas, como por ejemplo esta petición a Google+, tenemos las peticiones de Facebook, incluso tenemos aquí una que está fallando, que es de la publicidad. Esto es todo Facebook, como ves, en este caso, aquí podemos detectar que Facebook está ralentizando la carga de esta web. Concretamente, en este caso, se trata del cuadro de Facebook, que está aquí, incluso también lo ralentiza bastante el cuadro de Google+, y la publicidad de Google AdSense. Está impactando en el rendimiento, por ejemplo, aquí vemos como a partir de aquí, todo es una carga de Facebook, y aquí, bueno, aquí de AdSense, pero aquí está ralentizando bastante la carga de la web. En principio, con Pindon, como ves, se pueden detectar problemas de rendimiento, sobre todo si estamos atentos a las peticiones, podemos detectar cuando existe algún tipo de problema, que haya peticiones que estén, pues eso, causando un impacto importante en la carga de la web, y está en nuestra mano solucionarlo, ya que somos nosotros quienes debemos, por decirlo de alguna forma, sacar esas peticiones, como sea, de la carga de nuestro sitio web.